¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones Estamos en Remedium, un hack and slash y un doble stick shooter, un bullet hell más o menos Isométrico que puede que os llame la atención alguno de vosotros, fantasía oscura, medieval, o sea, tiene muy buena pinta Así que echamosle un try, ¿vale? No hay fecha de salida todavía, por lo cual puede salir tanto en 2022 como en 2023 Pero aquí estamos, sin más, ¿no? Sin mucha dilación, me gusta, coño, me gusta, sin tanto texto, sin tanta tontería, demotécnica, vale Tenemos una escopeta, vale, eso no me lo esperaba, ¿puedo saltar? ¿Puedo saltar en un doble stick shooter? Curioso Toma, gilipollas, ¡ah, que no ha muerto! ¿Qué ha soltado? Uno de mercurio Es muy satisfactorio, el ataque es muy satisfactorio, eh Tenemos un dash, ¿esto qué es? No sé lo que es esto Full, 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 jeringuillas Shoot, evade, evade Hermano, ¿de dónde has salido tú? Vale El disparo es muy satisfactorio, de verdad, eh ¿Tenemos mapa o algo por el estilo? Diario Bestiario The Lost City Texto, ¿no? Vale El señor de Vitruvio, este ¿Cómo salgo de aquí? Vale, también tenemos el bestiario Sentinelas Quimeras ¿Cómo voy hacia atrás, por cierto? Bueno Da igual, vamos a continuar, ¿vale? Recordad, de nuevo, que esto es una demotécnica No representa el estado actual, eh, perdón El estado final del juego Lo digo porque mucha gente que juzga los juegos Simplemente por su primera impresión Yo a veces peco de eso Pero si somos conscientes de que es una demotécnica ¿Qué bombo eso? Sabemos que el juego va a ofrecer unas mecánicas similares Pero en el resultado final será mucho mejor Y os recuerdo que tengo un canal secundario Lo tenéis en la descripción En el que voy a subir series completas Muchos juegos que estoy subiendo a día de hoy Demos de Metroidvanias y demás Y roguelikes Haré series completas en ese canal ¿Vale? Este canal lo dejaré simplemente para primeras impresiones Para descubrir juegos ¿Qué es esto? Punto de guardado, ¿no? Así que ya me estáis siguiendo al canal secundario Hay dos vídeos ya publicados O dos o tres No sé cómo estaréis viendo este vídeo Estoy grabando varios vídeos este fin de semana ¿Por qué no puedo disparar? No entiendo ¿Qué pasa? ¡Vete, se ha roto! No entiendo nada ¿Por qué no puedo disparar? No entiendo ¿Por qué no puedo disparar? ¿Se ha roto el juego? No puedo disparar, ¿eh? No es broma A ver Pongo el mando No puedo disparar Se ha roto Se acaba de romper el juego Me he gastado todas las jeringuillas Supongo que es vida, ¿no? Hermanos Se acaba de romper el juego Matadme A ver si... A ver si resucitando se arregla Vale, muerto No sé De repente no me he dejado disparar Ah, vale, vale Perfecto Pues venga, volvemos a empezar Ah, no, vale Aquí Ahora sí No he entendido ¿Qué ha pasado? Un bug, si más, ¿no? Vale Eso es un bug Bien Supongo que tendremos Diferentes tipos de armas O distintos tipos de balas Recargando Vale ¿Puedo recargar? Sí La munición está aquí abajo Abajo a la derecha Que es ese circulito rojo Full, 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 full Ole Está moviendo todavía Vale Recarga, por favor ¿Qué le he tirado? Tiré una granada Y le hice como 50 de daño Como si le tirase un cuchillo Vale, soy muy bueno Ahí hay algo, ¿eh? Eso es un secreto ¿Cómo entro ahí? ¿Por aquí abajo? Vale Secretitos Me gusta Thank you No sé qué es lo que estoy cogiendo Mercurio Que no sé para qué vale La verdad ¿Eso es un boss? No ¿Habrá bosses en este juego? Esto es un élite ¿No? Bueno No ha sido tan, tan élite Eso creo que es vida A ver Sí Son jeringuillas de vida Aquí había un élite, ¿no? ¿Estaba custodiando algo? No El personaje Es como un soldado medieval Pero con escopeta, tío Bueno, con un trabuco Está en el aire Buen bug Espacio para saltar Mira, está bugeado el personaje El bicho Toma Al piso Bueno Qué imbécil es Vale, ¿recargas? ¿Qué es eso? Vale, un enemigo nuevo Gracias Lo único que ha hecho de menos ¿Sabes que ha hecho de menos? Una barra de experiencia Porque el juego es muy RPG Action RPG Al estilo diablo ¿Qué mal tiré eso? Vale Me recuerda mucho A juegos como Diablo O como Path of Exile Entonces, hecho de menos Le vendía genial Una barra de experiencia, tío Por ahí Ni idea Mercurio, mercurio Tres granadas Tengo 19 granadas Hola Toma Para allí no puedo saltar ¿Verdad? Ni de coña, ¿no? Uh, estatuita nueva Gracias por si me matan O me toque matar Por un bug Full Full de queque ¿Qué es eso? ¿Se viene boss? ¿Se viene boss, gente? Hay que romper esto Dios bendito Eh, mi vida ¿No me están quitando vida? ¿Soy como inmortal? Ahora sí puedo matar al boss ¿No? La vida está como bugueada ¿Lo veis? Vale, hay que saltarlo No le vas a la vida, tío No le vas a la vida Ah, sí, le vas Ha estado guapo Un poquito clunky El combate, el movimiento Pero ha estado guapo ¿Cómo? Cambiar a balas de alquimia Estoy pulsando el botón central, eh No pasa nada Balas alquímicas No ocurre absolutamente nada Diez, 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 diez Recargas Full de 2G, ¿o no? Invisible Pero no Enemigos invisibles, no Trampa ¿Qué es esto? ¿Qué he recogido? Gente Mi corazón Pero si te voy a poner que tenía 300 y pico de vida No lo entiendo No puede ser que tengo que matar al boss otra vez Ah, no Está muerto Vale Uf Estupendo Gracias Gracias por eso, eh Full, 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 full Ah, y los enemigos también están muertos Eso es un detalle Ah, no El medidor de vida está como bugueado, eh Pone que tengo 500 de vida Pero luego Como te la van bajando ¿What? ¿Ha resucitado? Ah, no El medidor de vida está como bugueado Unico es invisible, tío Vale Eso es lo que Sal Tírate Tírate, bobo Que te lo explico Requiero una llave ¿Dónde he conseguido esa llave? Socorro Vale Al piso, cabrón ¿Es esto? Pequeña munición Locked in demo Cerraron la demo Toma Vale ¿Dónde está la llave esa? ¿Me he dejado algo? Por el camino Vale Por aquí no creo que sea la llave O sea, o la llave la soltaba el boss O la he recogido en otro lado ¿Puede ser el objeto que recogí antes de morir? Que era así grande Una llama Naranja Así que luego me mataron Supongo que la perdí, ¿no? Full, 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 full Monsberg Monsberg Ni puta idea, chicos Mercurio Pues igual tiene pinta que hasta aquí la demo ¿Hasta aquí la demo o qué? No hay más caminos Por ahí ya fui No, no hay más caminos Es que hay algún camino por aquí y no lo he visto, tío ¿Por aquí abajo? Nope Bueno, por aquí parece Por ahí parece que hay un camino, ¿eh? Madre mía Presiona Middle mouse Button for switch Alchemy No tengo de eso, ¿eh? Mentira Está bugeado Os prometo que estoy pulsando el botón central del ratón No hay que ser muy listo Aquí hay vida, ¿no? Sí Una jeringa Me gustaría ver enemigos nuevos, la verdad ¡Cementerio! Aquí hay algo, ¿eh? Granada ¡Me quiero mover! Vale 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 Se ha levantado ¿Cómo te vacilan los enemigos, no? Se hacen los muertos No me estoy curando No me estoy curando ¿Por qué no me estoy curando? Locked in demon Bueno, hay un camino por el que pueda ir Pregunto Coño Una quimera No querés enemigos nuevos, Gerir Toma Un poco tonta, ¿no? La quimera Gracias por jugar la demo ¿Ya está? Ah, what? De nada Hospital Cerrar la demo A ver, yo habría puesto ¡Hostia! ¿Qué es eso que hay allí? Allí Yo habría puesto la quimera mucho antes Y de último plato El boss, ¿sabes? Porque siempre mola acabar la demo Matando a un boss Mola bastante Acabarla así ¿Qué es eso? No sé lo que es Tiene forma como de De Punto De lugar ¿Sabes? Oh, gilipollas Eso de 10, 10, 10 No sé muy bien lo que es ¿Munición? No Por ahí vine Y no hay nada más Pues se acabó la demo, chavales A ver, espérate un momento A ver si lo que hemos recogido Es la llave Por algún casual Cosa que dudo bastante Pero bueno No sé No sé qué es ese punto ¿Sabes? Ese punto marcado ahí No sé qué es lo que es Joder No Igual se puede conseguir La llave esta, ¿eh? En algún lado Y se puede avanzar por aquí Porque si no pondría Lo de cerrado en la demo ¿Sabes? No me pondría Lo de Monsberg Passage Key to Lock Unlock Pondría cerrado en la demo Pero bueno Supongo que es un misterio Que no podemos resolver Chicos Esto es Remedium ¿Vale? Honestamente Creo que el juego está muy verde A ver, la demo técnica Está verde El sistema de combate Es muy repetitivo Los enemigos son muy repetitivos Y echo de menos Una progresión Echo de menos Una barra de experiencia Con la que ganar Nuevas habilidades Atributos Daño Vida Etcétera ¿Vale? Se supongo que lo pondrán Porque se asemeja mucho más A un RPG Que a un Que a un bullet hell De doble joystick Mucho más ¿Vale? O sea Yo siento que estoy jugando Un RPG al estilo diablo Pero vamos De lejos Así que bueno Démosle un margen de confianza Veamos como evoluciona Y cuando salga el juego Pues lo jugaremos de nuevo Seguramente en el canal secundario Que hagamos una pequeña serie O el juego entero O algo ¿Vale? Nada Recordad eso En la descripción Todos los detalles Estoy en la información que necesitáis Y poco más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!